Música Héroes de Barrio es una comedia con muchos sentimientos, es la historia de una niña que escribe una carta a los Reyes Magos pidiéndoles ser una jugadora de la selección de fútbol femenina y que sus padres se lleven bien, sus padres se han separado y bueno, aunque se llevan bien, ese es su deseo y bueno, también cuenta la historia de un padre fracasado que las cosas le han ido mal en la vida que a través de un acto de amor hacia su hija pues consigue convertirse en un héroe, un héroe de los de barrio no de los que llevan capas y tiran rayos, de los del barrio El cine tiene que ser siempre un reflejo de la sociedad y eso es una cosa que está sucediendo y que tiene que plasmarse también en las historias que contamos nosotros es verdad que hemos evolucionado en ese sentido tenemos a las mejores jugadoras de fútbol del mundo la mejor jugadora de fútbol del mundo y han hecho un papel maravilloso ahora en la Eurocopa y bueno, es interesante que vayamos cambiando esos roles Eduardo Galdo fue la persona que me acercó el proyecto me acercó al proyecto y yo ya había trabajado con él había trabajado en Arrayán con él ya teníamos una relación estupenda y fue para mí una gran sorpresa o sea, una satisfacción enorme trabajar en mi tierra y sobre todo una productora granadina que sea el principio de muchas historias más íbamos recorriendo las calles y recordaba pues donde estaba Animazur que fue una compañía de teatro de calle de aquí de Granada con la que trabajaba estuve un verano entero trabajando ellos me abrieron un nuevo mundo y me enseñaron teatro de otra forma diferente que terminé trabajando con compañías que ellos me descubrieron durante los dos años intensos que estuve viviendo aquí pues disfruté de las cruces como eran antiguamente disfruté de las calles sobre todo y se iniciaron todos mis sueños porque una de las cosas que tiene esta ciudad que yo recuerdo con más cariño es pasear por el Paseo de los Tristes viendo la Alhambra y soñar soñar con hacer cosas como esta presentar hoy una película aquí como protagonista o sea, que es una ciudad que amo, que quiero que me gustaría acercarme muchísimo más a ella Mi relación con mi pueblo es maravillosa es donde empecé mis primeros trabajos con 14 años ya estaba encima del escenario hasta los 18 que me fui estuve trabajando o sea, toda la gente de mi pueblo me conoce me conoce mucho antes que cualquier otra persona entonces pues les debo muchísimo les debo poder tener las llaves del Teatro Dengra y tener unas tablas que cuando yo llegué a la Escuela de Arte Dramático yo ya llevaba años trabajando en un teatro años en tablas y sabía de lo que se hablaba en ese sentido entonces me dio la oportunidad de poder dedicarme a esto si soy actor es gracias a lo que Baza me dio lo que me entregó me entregó unos carnavales me entregó un teatro y me entregó la posibilidad de poder hacer lo que quería desarrollarlo y encima recibiendo el cariño de mis paisanos o sea, agradecido, no, lo siguiente me entregó la posibilidad de poder hacer lo queăn